En este momento nos han llegado más de 5 mil credenciales que llegaron hace dos días, son las credenciales que se inician hoy. El licenciado Arturo Priego, el delegado de Bienestar en el Estado, me informan que en este momento se están haciendo reparto a todos los centros de salud para que sean los comités de salud quienes las repartan y dispersen. No vienen acomodadas, nosotros estamos haciendo la separación y el proyecto nos van a seguir mandando y seguir con esto continuamente hasta que esté todo cubierto. ¿Y ya a partir de cuándo pueden los derechohabientes? Ya, aunque no tengan la credencial en la mano, la ley ha dispuesto que con la sola impresión de la hoja en la computadora y dándote el QR puedas acudir a la unidad de atención sin problema alguno. Aunque no lo tengan con el CURP, nada más, es necesario que lo lleven, su CURP, para que se identifique ahí mismo y se les pueda dar atención. No es una limitante.